Yo si me baño Yo no Yo no, ¿pa' qué? Yo no, ¿qué? Yo me baño cuando me la van a oler Pero como no me la van a oler, ¿pa' qué me baño? Agua Agua Mándeme a bañar cuando me la vayan a oler, ahorita no ¿Para qué? Ya no se crean Es show, niñas Ya saben que me gusta hacerles show Ya saben que me gusta hacerles show Show con payaso y toda la chingada ¿Cómo la ven, niñas? Hoy vamos a hacer show de payaso y toda la chingada ¿Qué hago, eh? No me la tires, eh Mira No te haces el medicamento, cambia a otro Yo ando de verlo el cabezado No, ¿pa' qué se estresan? Hagan lo que yo con mi compañera Y se van a desestresar Ay, no Mili Te quiero, Mili No lo hice adrede, Mili Pero te quería hacer volar como los voladores de papanta Ay, no No, me cagué toda Y luego ya estaba risa risa, pero sí me cagué Porque se me hacía que les mochaba la cabeza a mi compañera Con el abanico Nada más me acuerdo que me la chingó de risa, ¿no, hombre? Pedazo de idiota ¿Qué vas a hacerme eso? Nada, le voy a prender el abanico y ella colgada ahí Ay, Diosito santo Ay, no Eres la comidilla, Mili Eres la comidilla, eh La comidilla mía